el zorro pide pide y nos queda para mañana el zorro se aprovecha ahora, ahora yo tengo miedo permiso señor yo te ayudo con las plantitas vamos a sembrar andamos poniendo las semillitas y lo hablamos ahí lo hacemos rápido, usted me ayuda no, tenemos dos minutos entonces, ¿qué está sembrando? porque tiene que ver con un amor ¿una simpatía? un romance, no un acercamiento ¿qué hago? ay mi amor, tenés razón me había olvidado que estabas ahí escucha, a él le va a encantar a él le va a cantar, ¿qué? cuente esto a ver, con respeto bueno, él estamos hablando de famosos una figura de la tele una figura de la tele, reconocido conductor está lindo sí, guamoso a mí no me gusta pero hay mucho que le guste tiene levante ha tenido levante a lo largo de la historia jovencito ella, ella, ella panelista panelista ¿se trabajan juntos? no trabajan juntos no, no trabajan juntos ¿se trabajan? hace muchos años se conocen de chiquitos se conocen de chiquitos pero no son medio son generaciones anteriores a nosotros nosotros los conocemos a los dos obvio ¿concenti? ¿cómo de otra gente? sí, son más grandes ¿viste como? bueno, él, él, él es más grande ella no se conocen de chiquitos no se conocen de chiquitos vamos, falla nosotros somos más jóvenes 50 tendrá un minuto, vale, un minuto bueno, el tema es que se empezaron a ver entre los pasillos ellos se conocían ella está separada recientemente para mí no fue una sorpresa yo no sabía esto no lo voy a contar porque digo, no está separada no, no, pero ella está separada hace un tiempo él, 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 él está solo también hace un tiempo solo hace un tiempo o sea, no tienen compromiso no, no tienen compromiso ninguno, ninguno, ninguno y parece que empezaron a chichonear ¿son amigos con derecho a rosa ese día? podría ser podría ser pero el rosa es bociendo ¿el rosa es sucede? raspa, raspa, dice Paulito Varela raspa, raspa, raspa parece que raspa, raspa, raspa y se estaría prendiendo la llama la llama del amor entre, lo digo decilo ay, ¿quién, quién, quién? quiero los dos y si esto es así, mi amor confíbelo, gente porque los pasillos del canal hablan y todo el canal está hablando de esta por eso lo decimos porque si no, no lo digo si no, no lo digo estoy hablando del señor Carlos Monti y Andrea Bisón parece que hay una chandita todavía no sé si concretaron nadie me dice ay, cómo está esa polera pero, pero, pero parece que la cosa raspa, raspa y en algo lo queremos lo queremos ver bien hay rumores pero esto seguramente en breve va a ser una gran fuga la María no sugerir para que, si no se